¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sector agrícola es el que más volumen de agua consume en nuestro país con un 77%, mientras que el consumo público es únicamente del 14%. Para utilizar eficientemente el agua, la Conagua cuenta con infraestructura moderna y de calidad por todo el país. Ejemplo de ello son las 4.000 presas de almacenamiento, 541 plantas potabilizadoras, 1.710 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y 3.000 kilómetros de acueductos. A pesar de este esfuerzo del gobierno federal y de la Conagua, todos tenemos que contribuir en su cuidado y buen uso. De 177 países con información estadística de agua, México ocupa el lugar número 89 de disponibilidad de agua por habitante.